Primero que nada quiero decirte que en Boca no les pareció un grupo sencillo que tocó el grupo D de la Copa Sudamericana. Esperaban equipos más accesibles y sobre todo por los viajes. Y naturalmente que jugar contra Nacional Potosí representa, no miedo, pero sí realmente precaución y respeto por lo que significan los más de 4.000 metros de altura que hay, donde va a tener que abrir el grupo D en Potosí, el elenco Ceneise. Y no cayó bien, no cayó como un grupo de esos que apretás el puño y pensás, bueno, este grupo es fácil, este equipo es sencillo, no, para nada. En el conjunto de Diego Martínez creen que a este grupo le va a costar mucho, aunque si bien mantienen la idea de que Boca es candidato a ganar la zona. Pablo, al decir que no hay miedo, sí, respeto, es algo que lo estás manifestando tú o ya alguien de la dirigencia, del cuerpo técnico se refirió al respecto. Te lo digo porque hace un par de semanas Nacional de Montevideo estuvo jugando en el alto, que está ahí nomás en la altura con Potosí, y la mayor parte de la prensa uruguaya y también cuerpo técnico, pues saldaron más o menos de miedo, más que otra cosa. Sí, públicamente ninguno de los integrantes de Boca Juniors se manifestó en este sentido, pero puertas adentro ninguno quería viajar a Potosí. Bueno, a La Paz tampoco, porque sabemos que tiene altura, pero hay muchos equipos que en La Paz han tenido un desempeño excelente. En cambio, Potosí es más complicado, por lo menos eso es lo que manifiestan todos los deportistas que visitan Potosí, con los diversos equipos también Real Potosí, por ejemplo, que Bolivia ha tenido en las Copas Internacionales. No obstante el fútbol, cuando se juega, cuando arranca el partido a jugarse, todo puede pasar, pero en la previa uno dice, ojo con Nacional Potosí y desde Boca se encendió la alarma. Dicen, cuidado con el Nacional Potosí, no pensemos que es un rival fácil y a este rival, además, sumemosle el condimento de la altura, no lo subestimemos. Y bueno, además, lo que caló hondo y se escuchó mucho fue la picanteada, la chicaneada de Facundo Callejo, acerca de que quería ver apunados a los bosteros. Bueno, este juego que se realiza siempre en la previa de los partidos, ¿verdad? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte también. Ahora, esto de viajar a Potosí y jugar en la altura para Boca, en el contexto actual también termina siendo algo más incómodo por el presente que tiene Boca también, ¿no? Que por ahora está mostrando una versión irregular. Sí, no hace el mejor presente para Boca. Con Diego Martínez no logró y lo ganaron dos victorias consecutivas. Todavía no encontró la forma del juego, porque sí lo encuentra en partidos aislados. Lo encontró contra Belgrano, contra Rassi, jugando como local. Pero a veces el equipo de visitantes pierde la forma. Y justamente esto es lo que va a ocurrirle en la primera fecha del grupo D contra Nacional Potosí. No es sencillo que un equipo que pierde la forma en un partido de visitantes, pero acá ha jugado en Argentina, no le ocurra lo mismo también en la Copa Sudamericana, donde estas diferencias de local y de visitante se acentúan muchísimo más por los kilómetros que hay que hacer para viajar y también por diferentes variaciones, como lo es la altura. Boca está teniendo un Cavani también irregular, que tuvo un arranque muy malo del año y después se acomodó con algunos goles clave, pero es la figura que se espera que explote y todavía en Boca no fue el Cavani que conocíamos de los Mundiales y del ámbito internacional. Las figuras hoy de Boca son Kevin Zenón y Lautaro Blanco, dos incorporaciones de las cuales solo se esperaba que sean para sumar en el equipo, que sean recambios. O sea que Boca todavía no tiene una identidad formal determinada. Y llegar de esta manera a jugar un partido de visitantes en la altura es un riesgo. Y en Boca lo ven así, con la alarma encendida. Saben que haciendo un partido prolijo ha habido muchas oportunidades en donde Boca incluso ha ganado en Bolivia. No solamente en Potosí, también en La Paz, como decíamos. Pero hay que tener muchísima atención porque el equipo no está firme. Y a esta no firmeza hay que agregarle las complicaciones de jugar de visitante en un ambiente tan adverso como lo es Potosí. ¡Suscríbete!